Y esta es la salsa romántica del sonido Wagner El número tú lo conoces, se llama y se titula Así fue, versión Wagner La romantizosa del Wagner Suave Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Enamorado, enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Escucha que se me ha preguntado Yo que no Soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado ¡Vámonos! No te aferres Ay, no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Vámonos Ritmo Sabor De ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas Y no me dijiste Y así no está ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue ¡Vámonos! 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 No me propuse No hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Y ya no te amo Ya no te amo Te enamoramos De un ser divino De un buen amor Escucha que se me ha enseñado A olvidar Y a perdonar Este es un éxito ¡Vámonos! ¡Ritmo! Perdona si te hago llorar Échale pa' ¡Échale pa' ¡Échale pa' ¡Échale pa' ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Escucha que se me ha enseñado ¿Cómo decirle que te amo ¡Ritmo! ¡Ritmo! Ya no te amas Ni me hagas más daño Pero hay un tema ¡Más mío! Tú me sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas Y no me dijiste Y así no has tratado ¿Por qué? No sé Pero fue así Y no es lo que me gusta Te brindé la mejor de las suertes No me preocupes No hablaste ni verte Y hoy que has vuelto Ya a veces no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Ya no te amo Me enamorado Me enamoré Divino Un buen amor Me enseñó A olvidar Y a perdonar Dice Desde Atizamante, Zaragoza La visión del futuro va bien Salte Vamos Vámonos La romantizosa del Wagner Tú bien sabes que no fue mi culpa Me he enamorado Me enamoré Wagner Señoras y señores Poder avanzar adelante Anniversario elogioso Del señor Mario Guadal You can hate me You can ignore me You can love me You can judge me But You will never understand me Bienvenidos hoy Están en el mundo práctico De la visión del futuro Wagner Bienvenidos a bordo Producción dos viernes de oro Part two to three Bueno pues vamos amigos Vamos a seguir adelante Después de este tema Ya viene La potencia J.R. La potencia J.R. La potencia J.R.